¿Pasó a Francia Márquez en un evento sobre negritudes? Bien, pues ayer también hubo momento tensionante, esta vez en la Casa de Nariño, en el Salón Gobelinos, donde la vicepresidente conmemoraba una celebración sobre negritudes en Colombia. Y hubo una invitada muy especial, una invitada que a mí me sorprendió, la presencia de la invitada. Se trata de Rosemilia Solís, líder negra, que fue invitada a la Casa de Nariño para hablar sobre comunidades negras en Colombia. Y en el evento estaba doña Francia Márquez, estaba el ministro del Interior Alfonso Prada, y doña Rosemilia Solís dijo varias cosas, Sofí, que yo no entendí. ¿Ella es o no es? No lo sé, porque ella dijo que ella era tía de la vicepresidenta. Sí, es familiar de ella, sí, es la tía. Pues vea la forma en cómo habla, escuchen la forma en cómo habla Rosemilia Solís, la familiar tía de la vicepresidenta de la República, escuchemos. De unidad, nunca he estado de acuerdo con la unidad, no voy a estar de acuerdo con la unidad. ¿Quiénes se quedan con la unidad? En la unidad solo reina el que tiene la plata y el que escribe. Oye, campesino, ¿qué va a estar en unidad? No le acepto a nadie, no estoy en eso, y no me voy a unir con nadie. Doctora, escúcheme, yo tengo 70 años. Por eso, como el doctor Petro nos dijo y mi sobrina en campaña y juraron cumplir con la Constitución y la ley, yo solo quiero que nos cumplan con eso que juraron, que se cumpla la ley. Doña Rosa Emilia Solís dijo, no tiene ningún deber y ninguna responsabilidad de estar en este evento hipócrita. Dijo, cuando se identifica como tía de la vicepresidente Francia Márquez, que ella tiene 70 años, le pidió respeto a la señora que hacía de maestra de ceremonias de protocolo para que la dejaran hablar porque la intentaron interrumpir mientras decía estas cosas para que no siguiera hablando. Y ella dijo, por favor, no me piden que venga aquí con hipocresías. Yo soy maestra jubilada, historiadora jubilada, por eso me paro aquí. Pero me parece que el evento es un evento hipócrita. Pero además, no entendía para qué y por qué la habían invitado al Palacio Presidencial. Para mucha gente, yo soy el demonio, soy la polilla, me vienen a mí a hablar aquí de unidad. Nunca voy a estar de acuerdo con la unidad. ¿Quiénes se quedan con la unidad? En la unidad solo reina el que tiene la plata, el que escribe. Oye, ¿quién hará la unidad? No le acepto a nadie. No estoy en eso, no me voy a unir con nadie. Un discurso absolutamente opuesto al discurso de los nadies y las nadies que ha dado la señora vicepresidente Francia Márquez. Momento incómodo para la vicepresidente. Bueno, disparidad de criterios tampoco. Tampoco hay que asustarse por esas cosas. A veces la gente no está de acuerdo. Y hacen invitaciones a una persona que se supone va a estar de otra manera, de otro tono, porque es la tía de la vicepresidente. En todo caso, pues, parienta muy cercana. En fin, en fin. Y la tesis de la unidad, no sé cuál sea la tesis de la unidad y de qué están hablando ahora. En todo caso, pues, a Francia Márquez no le fue bien en ese evento sobre negritudes. Y me vienen a hablar a mí aquí de unidad. Nunca he estado de acuerdo con la unidad. No voy a estar de acuerdo con la unidad. ¿Quiénes se quedan con la unidad? En la unidad solo reina el que tiene la plata y el que escribe. Campesino, ¿qué va a estar en unidad? No le acepto a nadie, no estoy en eso y no me voy a unir con nadie. Soy, doctora, yo soy con 70 años. Por eso, como el doctor Petro nos dijo y mi sobrina en campaña y juraron cumplir con la Constitución y la ley, yo solo quiero que nos cumplan con eso que juraron, que se cumpla la ley. Por eso, sobrina, no me identifiqué con usted y nunca lo haré. Cuando usted dijo que pertenecíamos al grupo de los nadie, respeto los argumentos de nuestra vicepresidenta, pero yo no pertenezco a este grupo porque yo soy reina, hija de reyes. Y una reina, una reina no pertenece a los nadie. Nosotros hemos luchado y el Papa Francisco, nuestro presidente Petro, mi sobrina y todas las personas en el mundo, ninguno tiene más cerebro que nosotros las comunidades negras. Por eso yo soy distinta. Yo no sé qué hablan de la Colombia profunda, yo no sé de qué me están hablando. Yo nací en la zona rural y me tocó luchar, me tocó comunicar. Y las primeras cosas que me ha tocado hacer en la vida no son ni con los blancos ni los indios. Es con muchas mujeres negras y hombres negras que nunca han aceptado mi estilo. Y quiero decirle al país que en Colombia, cada negro tiene su directorio político, cada negro tiene su religión. ¿De dónde vienen ahora a decirnos que nos masifiquemos? Que nos masifiquemos, debemos de respetar al otro negro, respetar las instituciones. Vea, si a...